Tres, dos, uno Si pillo el pie es solo pa' dejarte a cero Es solo pa' meterte en miedo Vengo a romper cuellos como un buen rapero Vengo a romper cuellos, el vuestro será el primero Pero qué a cero La cuenta ya la tengo, así que no tengo miedo Eso es lo que pasa, colego Si soy el primero, pero en comerme los huevos Loco, yo os considero, hermano Justo antes os he dado la mano Pero te lo digo claro Después de la tregua de Navidad Volvieron los disparos Volvieron los disparos Si soy Papá Noel Pam, pam, aquí tienes tu regalo ¿Qué ha pasado? En la primera los dos os caís eliminados ¿Cómo, cómo? Camisen a Papá Noel Que se le ha perdido un romo ¿Qué ha pasado? Yo, hermano Te ha suspendido la de lengua retrasado ¿Pero qué hablas, colego? Pregúntale a tu novia Que aquí tenemos al reno ¿Qué es lo que pasa, colego? Es un ya te como Tú ya me cómelos Yo no soy lo que tú desmanego Yo no te como los huevos Hermanos, son un kinder bueno Se decide que ahora mismo yo te gano Aquí tienes los huevos Niño, esto sí es un regalo Eso es un regalo Me lo he comprado Ñam, ñam, uy, qué mal me ha sabido Te he visto y con las misdas te he dejado He visto su cara Está malo Yo no está malo Está bueno, neno, me Tú no vas a joder conmigo No te puedes defender Y yo, joder ¿De qué vas? Niña de mierda No me vas a joder Se han traído los reyes magos La NERF ¿Qué NERF? Y tú a Murcia Ya que vienes Puedes tener un poco de nivel Yo qué sé Ya que bajas una vez al mes Por lo menos lo quiero ver No quiero ver Pero no ves ni ver Tengo talento bueno Que flipa Que suena fres Y ahora mismo De los pigometas Comprado la F5 Ya soy tu madre Chupando pollas en el andén ¡Una! Ya soy tu madre Chupando pollas en el andén Ha sido la tuya Que te ha regalado una PS3 ¡Una! Y encima me diría Con el FIFA 11 Pa' jugar con Ronaldinho y Messi ¡Una! ¡Una!